y tú ya descargaste el monster fantasy prepárate para jugar tu liga de fantasía o tu liga fantástica y todo lo tienes al alcance de tu mano en tu celular porque es tan fácil como ingresar a play store o apple store para descargarla una vez dentro tienes que crear tu cuenta pones tu alia y eliges tu equipo favorito así de simple ahora se viene lo bueno porque tenemos dos modos para disfrutarla primero la liga fantasy donde tienes 10 millones para fichar y 14 jugadores estos jugadores son cartas que te dan al azar y puedes reforzarte con pujas en el mercado y ojo que también puedes vender tus jugadores para tener más millones y así fichar al que tú quieres si tienes buen ojo vas a armar un gran 11 para sumar la mayor cantidad de puntos en este formato hasta puedes armar tu propia liga para jugar con tus amigos mientras que también tenemos en la liga fantástica acá te dan 50 millones que debes administrarlos a tu pinta puedes fichar a cualquier jugador que exista en el mercado y así armar tu poderoso 11 en esta liga te enfrentas a todos los jugadores que hay con esta app así que ya lo sabes que esperas tú para unirte a esta liga fantástica esta fantasy de movistar demuestra que eres el mejor entrenador del mundo y y y y y y y y y